¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la vergüenza de Vallecas. No tengo palabras. Un Barça sin alma que regala 3 puntos a Rayo Vallecano. Por cierto, chapó para Rayo que ha comido al Barcelona de cabo a rabo. Hoy es la vergüenza de Vallecas. Y todo indica que vamos a esperar para ganar esta liga. Y ahora vamos a la noticia del día, del año, de la década, del siglo y del milenio. Atención a esta noticia bomba de última hora. Un medio catalán de los más importantes acaba de anunciar el bombazo del siglo del Barça. Ya está prácticamente hecho. Messi vuelve a su casa al Barcelona el próximo verano. Ya hay total acuerdo con el astro argentino. Es decir, ficha los años que van a ser dos, etc. Solamente falta cerrar el acuerdo con la liga que está muy avanzado. Pero, repito, se acaba de confirmar la noticia del siglo para el Barça y para el fútbol mundial. Messi está de vuelta a su casa. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre y forza Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!